Aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser. Estamos libres de ataduras. Historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial. Estás en la una. Macho en rehabilitación. Tamara de Anda, Laqueta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Una. Qué bueno que nos están escuchando o viendo por Radio Fórmula, Telefórmula, Facebook Live o cualquiera de las plataformas de esta estación. Yo soy Plaqueta y hoy es martes de Macho en rehabilitación, el programa donde cada semana intentamos que se nos quite a todas y a todos un poquito los sexistas. Y hoy tenemos a una invitada vía telefónica muy especial, una celebridad en el mundo del feminismo pop. Ella es barbija puta, ella es escritora, es twitstar, todavía se usa el término twitstar como título nobiliario, no sé. Y columnista de medios españoles como eldiario.es y Picara Magazine, que gracias a la magia del internet ya nos llegan a nuestros feeds de Facebook y otras redes sociales. Barbie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Pues Barbie tiene un nuevo lanzamiento editorial y es un libro que todas y sobre todo todos debemos de leer. Se llama Machismo, ocho pasos para quitártelo de encima. Y lo que tiene especial este libro es que normalmente la literatura feminista va dirigida hacia nosotras, hacia las que estamos clavadas, a las que ya nos pusimos las gafas violeta y queremos cambiar al mundo. Pero esta vez es un libro dirigido a los hombres. ¿Por qué decidiste dirigirlo a este sector machirulo de la población? Pues porque creo que es importante interpelar directamente a los hombres, que son los causantes y son el foco del problema, son el problema, sí. Y creo que en el feminismo pecamos mucho, yo incluida, de hablar desde mujeres para mujeres y que también está bien, yo lo hago constantemente. Pero eso creo que al final hace que los hombres vean el feminismo y el problema del machismo, la lacra del machismo, como un problema ajeno a ellos, ¿no? Es como si ellos no formaran parte de esa cadena. Entonces quería dirigirme directamente a ellos, que son todos, forman parte, son eslabones de esa cadena, ¿no? Sin percibirlo siquiera. Ahora la gran pregunta es, el gran cuestionamiento es, ¿cómo convencerlos de que lo lean? Porque la mayoría siempre te jura que no es machista, que ellos de ninguna manera, que ellos quieren muchísimo a su mamá, tienen unas hermanas, están criando de una forma igualitaria a su hija, aunque le pongan aretes y la vistan de corral rosa en contra de su voluntad. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Le ponemos una portada de un tema heteronormado como las mejores jugadas del Super Bowl? ¿Qué hacemos? Pues es curioso como un país como México, machista, ¿no? Que nadie duda de que es la sociedad machista, o España, que es un país profundamente machista. Todo el mundo se me acuerda en que somos sociedades machistas, pero nadie es machista. Nadie se reconoce como machista. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una sociedad entera sea machista, pero luego no haya individuos machistas que la conforman? No tiene sentido, claro. Eso significa que no entendemos realmente qué es el machismo. Y como no entendemos hasta dónde llega, no nos lo reconocemos nosotros mismos. Y eso es lo que les pasa. ¿Hay algún truco para convencer a los hombres de que es algo que también les interesa? Les interesa por una parte y les perjudica por otra, porque ahora mismo los hombres tienen muchísimos privilegios por el hecho de nacer hombres y ser socializados y leídos como hombres, ¿no? No, cobran más, no los violan, pues no los matan sus mujeres, entre otras muchísimas cosas. Está el techo de cristal, la brecha salarial, hay muchos problemas que ellos son ajenos. Ni siquiera saben que existen muchas veces, ¿no? Entonces, ellos tienen muchas cosas que perder, porque ahora mismo solamente, por ejemplo, para alcanzar un puesto de responsabilidad, solamente compiten entre hombres. Si alguna vez conseguimos una sociedad feminista, tendrán que competir entre hombres y, además, sobre mujeres. Entonces, el feminismo le viene mal por muchas cuestiones, ¿no? También por la cuestión de que si ellos ejercen un rol de poder sobre las mujeres, simplemente porque son mujeres, y ese poder desaparece porque nosotras tomamos el poder que nos corresponde, ellos tendrán mucha menos importancia, ¿no? Y no tendrán ningún tipo de poder sobre nosotras. Entonces, claro, se revuelven contra eso, ¿no?, la mayoría de las veces. ¿Cómo se le podría convencer? Pues mira, yo creo que en última instancia no necesitamos convencerlo realmente, porque el feminismo es una lucha que busca la liberación y el empoderamiento de las mujeres. El machismo no se sostiene sin nuestra colaboración. Por lo tanto, mientras seamos nosotros las que tenemos conciencia feminista, llegará un momento en que ellos serán completamente prescindibles a la hora de conseguir una sociedad igualitaria. Porque si nosotras, aguantando el andamio del machismo, el andamio se cae. Y ellos no necesitaremos convencerlo, sino que se caerán por su propio peso. Claro, pero... Porque si quieren entenderlo bien, y si no, pues van tarde. Claro, pero en el mientras, mientras se logra esto, pues no está de más, no estorba tener aliados. Ah, claro, sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que los aliados ya me he dado cuenta que no hace falta convencerles, ¿no? Con el sentido de la palabra de rogar, implorar, por favor, escúchame. Creo que tenemos que canalizar las energías y saber cuándo decir basta, no voy a hacer más pedagogía contigo. Tenemos que plantarnos muchas veces porque creo que nos desgastamos por el camino de tanto intentar convencer de lo lógico, ¿no? Entonces, yo muchas veces hago el símil con el racismo. Se le pediría a los negros que estuvieran constantemente haciendo pedagogía con los blancos, explicándole por qué también son personas. Pues no, llega un momento en que no hay que seguir insistiendo. Este es el discurso feminista, esto soy yo, esto es lo que pienso, quieres seguirme, quieres escucharme, quieres informarte, quieres seguir leyendo sobre feminismo. De acuerdo, pero yo no voy a estar desgastando toda mi energía en convencer y estar argumentando y rebatiendo constantemente con hombres que lo único que hacen es poner excusas y seguir poniendo excusas. Yo cómo no soy machista, si quiero a mi madre, si me he criado entre mujeres. Bueno, pues que cada una de nosotras ponga el límite donde quiera. Hay mujeres que quieren seguir haciendo pedagogía, hay otras mujeres que se han plantado y todo me parece bien. Las que quieren seguir con la pedagogía de acuerdo o las que quieren plantarse, también está bien. Creo que cada una tiene que decir basta cuando quiera, porque no es justo que tengamos que estar defendiendo constantemente, inventando argumentos, inventando discursos y buscando símiles para convencer a los hombres de que las mujeres somos personas. Este libro está estructurado como si fuera una serie de pasos para superar una adicción. ¿Cómo decidiste darle este formato? Pues porque creo que muchas veces, como llevo unos cuantos años ya en esto y he hablado con muchísimos hombres, sobre todo a través de redes sociales, en los comentarios, en Facebook, ¿no? Me he dado cuenta de que antes no me apoyaba casi ningún hombre y ahora me apoyan miles, ¿no? Y me he dado cuenta, como tengo una especie de macrovisión gracias a las redes sociales en las que me siguen mucha gente, me he dado cuenta de que sufren como una especie de metamorfosis en la que empiezan a poner excusas más banales y más falaces a unos argumentos y unas excusas más bien enarboladas y articuladas, ¿no? Empiezan por el tú cómo vas a llamarme machista si no me conoces, cómo vas a llamarme machista si me he criado entre mujeres. Van abandonando esas excusas tan pueriles y tan banales y tan falaces que se desmontan muy fácil y empiezan a tener un pensamiento mucho más articulado, ¿no? Unas excusas mucho más argumentadas, tipo, sí, pero fíjate que las pruebas de bomberos, las mujeres necesitan levantar menos peso, como que ya se informan y ya van más allá, ¿no? Es como, me he dado cuenta de que lo viven como una especie de adicción en la que no quieren dejar el machismo, están agarrados, se agarran a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces he llevado el libro a esa experiencia mía con todos esos hombres y los que los he visto hacia metamorfosis hasta convertirse en verdaderos aliados y han ido como pasando unas fases, ¿no? Primero la denegación, no, 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 yo no soy machista, ¿no? Bueno, primero, perdón, primero la sorpresa, yo machista, pero ¿cómo me llaman machista, no? Y luego la de la negociación, la de, bueno, yo seré machista, pero entonces también es machista no sé quién, ¿no? Luego la de la ira, ¿no? Y todas las fases esas que se suelen pasar como en un luto, como cuando muere alguien o como en un mal de amores, ¿no? Cuando lo deja una chica o como en una adicción, cuando está dejando la droga, que pasa por una serie de fases. Y es curioso porque creo que realmente el machismo es una droga, sobre todo para ellos, que le beneficia, claro. Oye, también las mujeres podemos ser colaboracionistas del machismo. Y de hecho la mayoría de las feministas tenemos un pasado por ahí del que no estamos tan orgullosas, pero lo superamos. ¿A ti cómo fue que te mordió la araña del feminismo cuando te comiste la violet peel y te pusiste tus gafas violeta? Pues sí, yo también, claro. Yo también fui una másterula, a lo mejor no a unos niveles muy espectaculares, pero sí que, por ejemplo, me ha costado entender muchas cosas. Yo, por ejemplo, antes hacía distinciones entre piropos. Uno, entendía que había piropos que eran acoso y agresión verbal y otros pensaba, los veía como piropos amables, el típico piropo que te hace el portero de tu edificio o un señor que te dice amablemente, qué guapa estás sin conocerte de nada, ¿no? Sí. Yo a unos los veía agresiones, como los de los albañiles, las obras, te voy a coger, te voy a... Y luego otros, que eran los de los amables, lo que yo veía que el otro solamente quería alegrarme el día, ¿no? Claro. Oye, Barbie... Me costó mucho trabajo. Perdón que te interrumpa, pero se nos acabó el tiempo. Tenemos que cortar la entrevista. No, es terrible, pero bueno, pueden seguir a Barbie Hija Puta en todas sus redes sociales. Busquen Machismo 8 Pasos para quitártelo de encima como libro electrónico. Todavía no llega de forma física a México, pero se los recomiendo muchísimo. También su novela La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Macho en Rehabilitación. Yo soy Plaqueta. Bye. Gracias Barbie.